Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío, pidiendo su intercesión, sobre todo si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz, y en el Sagrario hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietralchina, y lo llamaste a tu servicio, para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente, aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo, y por su intercesión, las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo, desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Carta del Padre Pío Gracias Dios mío, danos entonces la fe para glorificarte, danos la esperanza para adorarte, y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío a los novicios Os exhorto, mis queridísimos hijos, a cuidar con todo empeño vuestros corazones. Procurad mantener la paz, controlando vuestro temperamento. Yo no digo, escuchad bien, mantened la paz, sino que os digo, que procuréis mantenerla, que este sea vuestro deseo importante. Y guardaos bien, de que sea motivo de inquietud, el no poder controlar la variedad de los sentimientos y de vuestro temperamento. Aprended bien qué significa el claustro, para que no os llevéis a engaño. Es la academia de la necesaria corrección en la que el alma debe aprender a dejarse trabajar, cepillar y pulir, para que, estando bien pulida y enderezada, pueda unirse y acoplarse a la voluntad de Dios. La contraseña evidente de la perfección es querer ser corregidos, porque este es el fruto principal de la humildad que nos lleva a reconocer que necesitamos la corrección. El claustro es un hospital de enfermos espirituales que quieren ser curados. Y para conseguirlo, se someten a la sangría, al bisturí, a la navaja, al hierro, al fuego y a todos los inconvenientes de las medicinas. En la primitiva iglesia, a los religiosos se les llamaba con un nombre que significa médico. Hijos míos, sed también vosotros, médicos, y no hagáis caso a lo que el amor propio os pueda sugerir en contra. Y dulce, amable y amorosamente, tomad esta decisión, o morir o curarse. Y porque no se quiere morir espiritualmente, elegid la curación. Y para curaros, aceptad sufrir los cuidados y la corrección. Y suplicad a los médicos del alma que no os priven de ningún medio que os pueda alcanzar la curación. Sed siempre sinceros con el que tiene que curar vuestras enfermedades espirituales. Amén. Amén. Amén.